Bueno, tenemos información de la captura de un hombre que tenía pues una orden de captura específicamente por atentar contra el patrimonio cultural y natural de la nación. Ahora es Walter Maas que nos informa al respecto. Walter, adelante. Elementos de la Policía Nacional Civil proceden a la captura de un hombre identificado como Ervin Akalel de 51 años de edad. Se les indica de tres delitos por atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación y negación de asistencia económica. La prensión se produjo en el kilómetro 237 Ruta de Cobán hacia el municipio de Chisec del departamento de Alta Verapaz. Este fue trasladado inmediatamente por los uniformados a la instancia correspondiente en donde tendrá que solventar su situación jurídica. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Maas.